Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nora Graciela y bienvenidos a nuestra Sobremesa en Familia. Como siempre, Fernando, mi marido, Pablo, nuestro hijo. Vamos a, como siempre, a conversar un poquito. El tema que pusimos hoy, el nombre que le pusimos al tema es ¿Cómo nos cambió la vida en seis meses? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quiero empezar. Yo me voy a referir en general a un enfoque que es el que a mí personalmente me ha impresionado más que en la parte política o institucional. Tal vez el impacto más fuerte que recibí en estos últimos seis meses es poder constatar la decadencia terrible del Estado. El Estado en sus tres componentes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo había venido comprobando de hace ya varios años cómo el Poder Legislativo había decaído, había caído en la copuctela, la incompetencia, la prevaricación, algo terrible. Pero como no me había tocado a mí personalmente, no me impresionaba tanto. El Legislativo, yo sabía que había decaído. Y el Ejecutivo, o sea, todos aquellos organismos del Estado también sabía que habían venido cayendo en los últimos años. Pero sumado a los tres y constataba la magnitud de esa decadencia, eso para mí ha sido un golpe tremendo. Yo creo que para todos. Yo creo que para todos, porque la verdad que, no sé, desde chica, y eso lo hemos conversado muchas veces, nos enseñaron nuestros padres a respetar, a respetar a las personas, a respetar la jerarquía. Un presidente era un señor que podía estar haciéndolo bien, mal, más o menos, pero no se le trataba con el odio, porque yo estoy viendo que están tratando ahora a todos. Y además que, bueno, la verdad que para solicitar respeto hay que ser respetable. Y aquí, por lo menos en el Congreso, eso de respetables no corre, mi opinión. Es que hay otro asunto más que, si estoy equivocado, corréjanme, pero por nuestra parte hubo mucha ingenuidad también. Absolutamente, sí. Nos hicimos los locos con muchas cosas, a lo más que llegamos fue al alegato entre cuatro paredes, cómo se les ocurre hacer tal o cual cosa, pero ahí no salía. Y nosotros somos cúmplices pasivos de este desastre, de una u otra manera. Es cierto. Sí, pero hasta ahora, porque yo, y en eso, en eso, enfoco el título de esta sobremesa. Yo soy una mujer mayor, tengo 72 años, no me importa decirlo. La tecnología nunca fue una amiga así, guau, qué bonita. Pero desde octubre, con la ayuda de los hijos y de los nietos, estoy en una trinchera, no voy a decir primera línea, estoy en una trinchera de defensa de los valores. Yo uso una red social y todos los días, todos los días, significa un trabajo muy grande porque tengo que estudiar, averiguar, investigar, pero todos los días estoy defendiendo lo que para nosotros es muy importante, los valores que están siendo pisoteados. Y así como yo, perdonen que me ponga como ejemplo y en primera persona porque es muy feo, pero hay mucha, mucha gente, señores, señoras, jóvenes, que están también usando estos medios, estas redes sociales. Para nosotros ha sido una manera de expresar lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos, nosotros queremos una patria libre, tranquila, donde la gente tenga acceso a todo. En octubre partieron unas demandas sociales lógicas, absolutamente razonables. Pero a los pocos días, ¿qué pasó? Una violencia espantosa. Y la verdad es que esa violencia estaba orquestada y orquestada de mucho antes. No me meto más en política. Sí, bueno, ahí tenemos un tema serio y lo conecto con lo que yo venía diciendo. Esta constatación de que la vida o lo que era nuestro país no era lo que nosotros pensábamos, porque había una cantidad de odio terrible. Ah, este paréntesis aquí le quiero hacer una pequeña digresión. Cuando uno participa en redes sociales, se los pido y se los recomiendo muy sincera e intensamente. No insulten. No manifiesten odio. No descalifiquen brutalmente. Es ponernos a la altura de los bandidos. Es descalificarlo. Nosotros, gente decente, gente educada, gente que quiere que las cosas sean mejor, explicamos, argumentamos, decimos. En el peor de los casos usamos una forma que es muy seria, muy, 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 que es la broma. La broma, el humor. El humor puede ser, hasta el sarcasmo puede ser mucho más potente que la rabia. Bueno, sigo con lo mismo. Como les decía, la decadencia del Estado a mí me impresionó mucho. Y me puse a estudiar, a tratar de entender qué era lo que había pasado en Chile. Y me topé con un punto que en otra ocasión podemos tratar en forma más extensa, que es el problema de la representatividad. Sí, claro. En una democracia se supone que es el gobierno del pueblo, nuestro, para el pueblo, para nosotros y por el pueblo. Estamos bien. Como los 18 millones de chilenos no pueden participar activamente en todas las etapas de gobierno, tenemos entonces un representante. Elegimos senadores, elegimos diputados, para que representen lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos en el Congreso. Pero, queridos amigos, los senadores y diputados se representan a ellos y representan a sus partidos. No nos representan a nosotros. No tenemos representación. Y eso para mí fue un golpe fuerte, darme cuenta de que habemos 18 millones de personas que no contamos para nada. Que lo que nosotros queremos o pensamos vale un pucho, nada. Un pledo, un pepino pequeño. Un pepino pequeño. Y que lo que nosotros queremos no cuenta. No somos nadie, pero miren por favor, y aquí corto, vean lo que ha pasado con la reducción de la dieta de los diputados y senadores. Llevamos seis meses filosofando al respecto, vueltas y vueltas y vueltas. La última, se juntan y votan en forma unánime, todos, todos, de Capitán Apaje. No, no, no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a nombrar a la alta dirección pública. Ellos van a decir cuánto vamos a ganar. ¿Qué hace la alta dirección pública? Lo primero que hacen, piden prórroga y piden un plazo más largo. O sea, nos vamos a embolsicar, o sea, ellos se van a embolsicar una cantidad importante de plata a través de atrasos, atrasos, atrasos. Cada atraso a un diputado mensualmente le significa echarse al bolsillo alrededor de 22 o 23 millones de pesos. 22 o 23 millones de pesos al mes. Y un senador, 25, 26, 27, no lo tengo muy claro. O sea... Y que pasa con las pensiones de 150, 200, 100. Y mientras engárgala reclamando por... Pero qué desvergüenza. Esa gente no nos representa. Ahora, cambiar eso es fundamental. Pero déjenme que les diga, porque lo estaba estudiando fuerte, es muy, muy difícil. Es muy difícil. Tenemos que salir de ahí, pero la verdad es que no está muy claro cómo se sale de esa situación. Nos han quitado nuestra independencia, nuestra opinión y nuestra significación. No somos nada. Nada. Por eso les recomiendo. Les recomiendo las redes sociales. A la vejez viruela, decía mi mamá. Pero es una plataforma donde podemos... Y ojo, uno cree que... No, en realidad lo que estoy escribiendo, que mira, que aquí, que acá, que esto y que el otro, nadie lo va a leer. Y sí lo leen. Y sí opinan. Algunos con cosas bonitas, otras cosas... Pero por lo menos ya ahora no me insultan. Me mandan a tomar mate, mamá. Y yo por lo demás no tomo mate, tomo café. Pero como sea, usen las redes sociales. Hagan ver que no somos pocos. Porque ese es un ninguneo que anda. No, los de la prueba somos millones. Y nosotros que estamos por el rechazo es que somos millones también. Y lo tenemos que decir y tenemos que salir. La verdad que, bueno, a mí se me soltó la lengua, como les decía la otra vez. No soy grosera, porque soy una dama. No uso garabato, como dice Fernando, no hay que usarlo. Y tratar de alguna manera de que, por lo menos, la gente que no está al tanto de todos los detalles, así como yo no lo estaba, puedan aprender. Porque la persona que no sabe expresa fácil de la mentira. Una persona que sabe de qué están hablando, dice, no, 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 este señor me está mintiendo. No, esa cosa no es así. Porque lo sabe, porque alguien le enseñó. ¿Qué dice tu padre? Estamos de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Aquí lo que falta es educarse, que cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Es una obligación, tal como están las cosas hoy por hoy. Es una obligación nuestra aprender, estudiar. Transmitir. Transmitirle a los amigos, parientes, a la familia cercana. Y extendida. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, en el tema económico. Hay mucha gente que está convencida que aquí no va a pasar nada, que esto va a estar maravilloso. Que la economía fluye como nunca. Y esa es una mentira que han metido los políticos. O sea, partamos de más atrás, del 18 de octubre. Hubo muchas pymes que son las que producen, las que generan, digamos, mayor rotación laboral, mayor riqueza, mayor movimiento de recursos. ¿No es cierto? Sí. Esas fueron destruidas, quebraron, se generó una cantidad de desempleo mayúsculo. Y todo el mundo se olvidó de eso. Porque cambiamos rápidamente de tema, los medios se encargaron de eso. Y ahora estamos en el COVID. Y todo el mundo se olvidó de lo que pasó para atrás. Pero ojo, ya hay un desempleo mayúsculo ahí. Empresas que quebraron, empresas que fueron destruidas, empresas que no tienen como diantres recuperarse. Después vino el COVID, en que seguimos con el aumento de desempleo. Claro, porque la cuarentena hace que las personas se tengan que quedar en la casa. Muchas personas están trabajando en línea, ¿cómo se dice? ¿En línea? ¿Desde la casa? Claro. Bueno, esa cosa. Teletrabajo. 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 Ah, elegante el nombre. No, pero no hay que mirar a huevos teletrabajo. No, pero no todo el mundo. Por ejemplo, el señor que recoge papas. No, ese está frito. Claro, si tiene su campito y produce papas, bueno, él las podrá sacar, podrá seguir saliendo de su casa. Pero resulta que el resto no puede. Partiendo por el cliente. Partiendo por el cliente. Claro. Bueno, y eso me lleva a otro aspecto. Disculpen la digresión. El otro día vi en las noticias por internet. Me costó abrir la famosa página. Pero finalmente pude abrir el diario. Y aparecía una noticia de lo más divertida. Que una empresa cambiaba su nombre y ahora funcionaba bajo el hashtag Quédese en Casa. Y curiosamente esa compañía es la que ofrece el peor servicio acá. Entonces yo digo, a ver, eso es un contraceptivo. Eso es publicidad engañosa. Quédese en casa, pero dándole un mal servicio. Yo estoy hablando de comunicaciones. ¿De comunicación? Sí, claro. Yo digo, bueno, pero aquí hay alguien que está mal del bucho. Bueno, el señor Quédese en Casa nos tiene a nosotros sin teléfono desde hace ocho días. Exactamente. Ocho días nos tiene sin teléfono. ¿Y qué hace la superintendencia de telecomunicaciones? Bueno, ese es el punto final que yo quería tocar. Que a mí me ha resultado súper fuerte. He podido constatar que en Chile las leyes no se cumplen. Y no las cumple nadie, salvo los 18 millones de estúpidos que las cumplimos. Entre los que nos contamos todos. Pero los que mandan, los que mangonean, ellos no las cumplen. Nos encontramos ahora un partido político que se descuenta plata. Dicen que son donaciones. La guardan en una cuenta de ahorro para financiar su candidatura. Cuando se hizo una ley para que el Estado les dé plata, para que no haya diferencias de ingresos y por consiguiente diferencias de cantidad de plata para las elecciones. Que compitan todo igual. Ya no es igual. Fueron contra la igualdad. Las leyes no se cumplen. Las autoridades no exigen que se cumplan las leyes. Todos se hacen los tontos. La gente tampoco las cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer si para la gente de la clase media, la gente como nosotros, como usted, nuestra única defensa y protección es la ley? Y si la ley no se cumple, estamos perdidos. Como nosotros no podemos disparar, no podemos repartir palos, no tiramos bombas molotov, no hacemos chanchullos, no inventamos leyes que nos favorezcan. O sea, no podemos, nada, para nosotros cumpla la ley. Y la ley vale nada. Un pledo, pepino chico. Pepino chico. Esa cosa realmente para mí ha sido un cambio súper fuerte. Yo no he tomado conciencia del incumplimiento de la ley en Chile. Terrible. Sí. Exactamente. Bueno, volviendo al tema económico, hay muchas cosas que vienen de arrastre el 18 de octubre que se agravan con el COVID. Dicen por ahí los ingenieros nucleares de la economía que aparentemente la recuperación sería en un breve plazo. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser en un breve plazo? ¿O qué vieron la ola de cristal que les dice que va a ser en un breve plazo? La pandemia no se sabe qué es lo que es. No se sabe. Ya salen opinólogos, epidemiólogos y todo, sobre todo en la televisión abierta que es una caca, perdón. ¿Ya? Todos dicen, nadie sabe. Los grandes científicos todavía no tienen la menor sospecha. Están tirando así cosas. No tienen idea. Siguen trabajando. ¿Ya? Nadie sabe cómo funciona. No hay vacuna. Entonces esta cosa puede durar. Quizá. ¿Cierto? Entonces no vengan a decir que la economía se va a recuperar así. ¡Wow! Y ahí tenemos a seres mágicos como el senador Lagos Vélez. Ah, claro. Que insultan al ministro de Hacienda diciéndole, Ministro, usted tiene que soltar la billetera, tiene que abrirla, tiene que tirar toda la carne a la parrilla. Y luego, pero ¿cómo es posible esa simpleza mental del senador? Bueno, tú eres economista y tú lo sabes. La lógica, que es lo que planteó el ministro, es vamos a ir abriendo la billetera a poquito porque tenemos que mantener un resguardo en caso de... ¿Para qué dure? O sea, es para levantarle un monumento al ministro. Ah, es como esa gente que se gasta el sueldo el día siguiente de recibirlo. Exacto. Y le quedan 29 días más de mes todavía. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí no sabemos cuánto va a durar el periodo de recuperación. ¿Qué? Si lo vemos únicamente en términos del COVID, podría durar 6 meses, un año, año y medio, no lo sé. Hablan de 5, hablan de 5 años. Pero, o sea, eso, además, le agregamos la debacle que viene del 18 de octubre. Podría ser, si nos regimos bajo el parámetro de los 5 años, podría ser 6 o 7. Bueno, tenemos que no olvidar también, recordar claramente que la economía venía deteniéndose ya desde el gobierno de Bachelet. Venía... Sí, del primer gobierno de Bachelet. Venía parando, parando, parando. Así es que estamos en un proceso que nos pilló ya en décadas. Bueno, yo creo que es lo que tendríamos por ahora. Sí, yo quiero agregar un pequeño cobollito. Ustedes saben que mi parte siempre termina emocional. Es el momento de la solidaridad, de la caridad. Hay un dicho, la caridad empieza por casa, y es cierto. Ayudémonos los unos a los otros, a los viejos, a los niños, con el asunto este de la cuarentena, que los niños no pueden ir al colegio. Mi hija y mis dos nueras, profesionales las tres, están usando el comedor de sus casas para hacerle clases a los hijos. Cada uno aporta lo que puede. Si mi hija sacó lechugas de su huerto, que tiene un huerto muy lindo, nos convida. ¿Ya? Si una de mis nueras hace dibujitos para los niños, me pide ayuda para que los niños pinten. Hay que cooperar, solidaridad y caridad. Ahora sí, estamos listos. Bueno, sería todo por esta vez. Hasta la próxima, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, señora.